Un día trabajando, la verdad que bueno, aparte es un orgullo también estar trabajando, viste, el Día Internacional del Chef acá en la escuela, así que bueno, buenísimo también, muy contento para nosotros, junto con todos los alumnos que ahora los vas a ver trabajar. Te pregunto por qué la fecha, si la conoces, por qué se eligió esta fecha para el Día del Chef? Mirá, en realidad exactamente no sé bien, pero sé que bueno, fue en Europa donde es como que se pusieron de acuerdo muchos de los que son los cocineros más importantes de lo que es el mundo, dijeron que íbamos a hacer el Día Internacional del Chef el 20 de octubre, yo creo que un poco fue también una época donde se ayudaba mucho a los más necesitados donde los cocineros y los chefs iban a trabajar. Es una profesión que ha crecido, se ha jerarquizado, ¿cómo la ves con el paso de los años? Mirá, gracias a Dios, sí, cada vez que van pasando los años se va perfeccionando un poco más, les van dando un poquito más de bolilla, la verdad que acá en Argentina, como debería ser, porque acá hay muy buenos cocineros, pasteleros, panaderos, reposteros, igual que cocineras y pasteleras, ¿no? Creo que hay que darle un poco más de importancia acá en la Argentina porque cada vez estamos creciendo mucho más. Somos muy buenos trabajando, la verdad que hay muchos cocineros, como te digo, y chefs muy importantes, más allá de los que tenemos de afuera, los internacionales, pero creo que los argentinos acá aprendimos mucho, tanto de Europa como de acá mismo. Yo digo que siempre una vez que uno termina la escuela o en instituto, vos, es como toda carrera, tenés que invertir en tu carrera, tenés que seguir perfeccionándote, el que pueda viajar, que pueda viajar, que lo va a ayudar mucho, le abre mucho la cabeza. Y no hay que dejar, solamente no es la escuela, sino hay que seguir para adelante y no hay que dejar de seguir estudiando, de perfeccionándote, de mirando cosas afuera. Porque uno sale de la escuela con una muy buena base, con la técnica y todo, pero bueno, después una vez cuando se encuentra uno en un restaurante, en un lugar, con la batalla, con el lío, y que esto que el otro, es como que a veces uno se asusta, pero bueno, nada, hay que seguir para adelante. Esto hay que seguir invirtiendo y seguir poniéndole ganas. Al que realmente le gusta, va a seguir, va a seguir y la va a pelear, porque también es una profesión que no es fácil, trabajas durante todo el día, trabajas de noche, feriado, no feriado, sábado, domingo. Así que bueno, te tiene que gustar mucho, pero es una profesión muy linda. Bueno, y la última, programas como Masterchef, digamos, acerca un poco a la gente, con la cocina, ¿cómo lo analizan ustedes? ¿Qué son los profesionales? Mirá, la verdad que está muy bueno, muy bueno, porque antes se hacía solamente en Europa, hoy que se haya traído en la Argentina, es muy lindo, porque uno puede mostrar, si bien los que están compitiendo ahí no son profesionales, se van haciendo profesionales, está muy lindo, porque ahí te das cuenta que hay mucha gente que está interesada en lo que es la cocina.